martes 20 hoy 11 casi las 12 ya casi las 12 vamos a ver qué pasa con este hoy 188 y bueno nos pusimos en campaña de conseguir esta, conseguir uno y este fue lo que salió se ve interesante por todas estas cajas pero bueno hay dos sillones grandes pero también se ve medio bueno pero bueno más que nada fue que le apostamos por las cajas así que bueno ojalá que salga bueno, vamos a ver qué pasa deseen suerte, manden suerte traje los guantes, está la mesita hacemos así, tesoritos de internet purguero y bueno traje los guantes guantes, estamos todos, tenemos todo pronto arrancandón, vamos a empezar, vamos a empezar a ver, vamos a empezar con con esta, vamos a empezar con esta vamos a empezar con la primera a ver qué pasa, a ver con qué nos encontramos y con qué nos vamos a encontrar a ver si nos sorprende mirá la primera está de perchas perchas, perchas muchas perchas ok, vamos a bajar como, esto que es esto son almohadas, almohaditas vamos, vamos con esto a ver qué pasa a ver, a ver otra aspiradora que en el video anterior salieron como como dos o tres dos salieron creo y esta, a ver, a ver te imaginas que sean todas de perchas que todas tengan perchas bueno, está acá el cámara oficial así que le mandamos un saludo del cámara está trabajando mira esto cocina mira esto hay una fuente a ver si dentro está está limpio esto ¿cómo se abre? a ver cómo se abre ¿cómo se abre esto? está rota la manija bueno, marcha para el purguerito se da por cinco vamos, vamos vamos con esto a ver, qué pasa esta está cerrada ¿qué dice ahí Daniel? a ver ahí y a ver esto ¿qué hay acá? mirá esto, mirá mirá ¿qué hay? ropa, hay gorras una gorra de de Cuba saludo para toda la gente de Cuba Cuba, Cuba a ver, mirá todas las gorras mirá todas estas gorras unas gorras más gorras mirá esta, qué buena uh, estos son todas de gorra uh, mirá todo lo que hay ahí mirá, ok vamos a empezar así, mirá 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 acá hay una unos plastiquitos unas billuterías billuterías wow mirá estos dientes están estos bueno, y acá les coloquecí a gorras mirá esas gorras está esta acá adidas marcha para el purguerito purguerito esta purguerito más purguero cosa para el pelo ahí está muy bien a ver acá acá más de lo mismo hay gorras hay moño esto para el pelo está bueno está bueno para el purguero está bueno y acá mirá los championes a ver acá qué hay de niños mirá esto lo que son a ver si tienen un precio no, tienen un código barra ahí pero está nuevo nuevo, esto y estos championes mirá una chancleta chancleta de niño se da para el purguero mirá todo de niño zapatito de niño más ropita acá de niño están estos acá bueno, no está mal no está mal vamos bien, vamos bien por ahora mirá estos que hacen luz acá por ahora venimos bien vamos con vamos a bajar vamos a bajar esto dice extra mol pero pesa pesa porque está lleno de papel a ver por esto pesa porque tiene todos esos papeles que hay acá papeles, más papeles claro, por eso pesaban papeles, papeles queman ok un pasaporte acá se lo vamos a volver se lo vamos a mojar ahí y ahora le toca a esta a ver qué pasa vamos con esta a ver esta a ver esta qué pasa con esta ropa ropa a ver vamos a revisar bien ropa de navidad algo de navidad tiene que salir más ropa pero mirá buenos pantalones mirá estos pantalones a ver la marca vamos a mirar la marca bueno by guy no sé qué pero bueno están buenos para el purguero mirá está ese está este y acá hay más mirá todos pantalones mirá todo esto lo que es de pantalones mirá mirá este está ese te pago te pago ese y nada pantalones todo feria feria purguero y también a ver no gede no tiene olor nada está bueno eso más ropa mirá está esta acá es buena ropa mirá mirá esta ¿qué es? está buena Reeboks por ejemplo está buena Reeboks esta me parece que es Puma sí Puma buena ropa buena ropa a ver qué más por acá Adidas sí no no buena ropa con una camperita a ver esta campera bueno está esta acá no sé qué es no sé qué marca y vamos con vamos con vamos con esta a ver vamos con esta qué pasa bueno quedé contento porque toda esa ropa me queda calzadita y ya tienen que renovar el ropel no todos sábanas no sábanas no acolchado acolchado también que vuelan en el purguero aquí todo lo mismo ya ves este acá uh mira ese mueble mira ese mueble ok ahora lo ven ahora lo ven no se veía eh no se veía a ver acá más ropa me da ropa de niño ropita de niño está bueno a ver acá también más ropita de niño de bebé miren ropita ropita y a ver acá y acá también a ver abajo si no tiene nada ropa 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 hasta ahora mucha ropa y los tupper vacío una vez que venimos armado mirá vacío pero bueno está saliendo buena ropa eh a cuál le toca mira el guante menos mal que está limpito vamos a ver vamos con esta vamos a mojar esta ahora venimos bien igual tenemos que desquizar los 188 tenemos que desquitar eso y a ver este a ver este que tiene acá adentro nada estos guantes ya no quieren nada menos mal que está limpito ok a ver vamos a abrir este hacer así hacer así y mirá más ropa mirá esto lo que es miren eso lo que es de ropa qué manera de salir ropa ¿no? ok pero no igual está buena está buena la ropa esta es de niño esta ropa de niño a ver si no hay nada entreverado ojo está este short acá que no es de niño ya es para más grande ropa ropa pantalón y si no todo de ropa esta a ver si dice si dice algo la caja no, no dice nada bueno ropa ropa más ropa para el purguerito dólar 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 llevamos a los 188 vamos vamos bueno vamos a cambiar un poco de caja vamos vamos a revisar está pesadito está pesadito mirá el que se ve acá mirá se le ve este mirá este este está nuevito nuevo nuevo no puede ser un tecerito este creo que marcha vamos a dejarlo acá como no puede decir que no lo trajimos al pedo de los staff y allá está el otro mirá allá se dejaron el otro ok con este a ver qué tecerito hay adentro a ver este bolso está bueno el bolso el bolso está bueno y qué tiene adentro está buena la bolsa pero qué tiene adentro ropa sí qué va a tener ropa bueno esto es ropa allá de mujer ahí está sí un short de mujer toallas mirá más toallas por acá toallas toallas marcha para el purguero más toallas sí, no pantalones a ver acá afuera si hay algo vamos a ver vamos a revisar todo vacío y este vacío también ok se fue en ropa ese puede aparecer algo pero no sé no sé hay cosas que lo mostramos con cuál vamos a ver a ver a ver a ver bueno vamos con esto vamos con esto ahora vamos con esto a ver qué hay acá mirá mirá esto cables un cover autos monsters monsters pueden ser no ok acá hay otro mirá y que dijimos que ah no ok vamos a ir acá mirá un poco más de herramienta un poquito más de herramienta por si esto era ya anterior no salió en herramienta ahora salen un poquito más ahí se lo voy a dejar para aquí no tal más eh no quedan poco marcharon se venden bien en la feria se venden bien SS a ver acá un DVD bueno no un cosa internet me parece un modem a ver esto qué hay acá qué es esto ah debe ser una herramienta algo para para rasquetear esto acá hay cables cables cantidad de cable no sé por qué mirá herramientas chicas de hecho está casi que vacío y bueno acá mirá una herramienta herramienta chica destornilladores pinza está bueno está bueno está bueno para las ferias así mirá tornillo bien de bien bien de bien ahora sí ahora sí ahora sí a ver si tiene a ver si ya no adelanta lo que tiene qué dice ahí frágil adornos y no le entiendo nada tarris cristal ah cristal cristal ok vamos a ver si no adelantaron lo que había eh sí no veo el cristal pero bueno podemos decir que estos son adornos ¿no? sí adornos cuadros cuadros acá está el cristal me parece mirá eso mirá mirá ok estos son cuadros cuadros fotos vamos a mojar ahí más cuadros estos cuadros uh mirá este está bueno a ver si tiene precio algo es de Marvel ¿verdad? tiene cuadro de barro ok mirá acá hay otro mirá mirá ese puede ser vamos vamos mirá vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo con los tesoritos porque puede ser puede ser mirá todo eso ok mirá bueno esto no es cristal pero bueno está muy bien vamos a hacer así para para dejar ahí arriba mirá más cuadritos más cuadritos 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 acá hay otro acá hay más qué manera de dejar cosas ¿no? cómo se encuentran variados de todo ¿no? ahí sale de todo ok el cristal el cristal más vidrio 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 ¿qué es esto? adorno adorno esta cajita tienen cosas estas cajitas pero ¿qué es eso? velas velas a ver vamos a ver si están ricas si son col están buenas están buenas pero un pedacito pero un pedacito ¿qué más? esta ¿veriste? esta adorno adorno tiene razón tiene razón tenía razón nos están adelantando bueno estas fotos esto es personal y acá hay otra vela ¿qué es esto? mirá esto está bien está bien está bien ¿qué más por acá? ¿verdad? plantas de mentira y esto es todo bueno esto es todo sí vidrio bueno que esto es plástico 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 eso flores un cargador pozo para poner vela esto que es algo para tirar olor algo de eso aromático está bueno y bueno a ver este ¿cuál es? ¿qué es esto? un elefantito ok está muy bien está muy bien para el purguero venimos bien y bueno todo adorno y mirá hay esto más de lo mismo acá más cuadro cuadros cuadros y esta acá no, no no se va a pasar nada va a ser más o menos todo lo mismo eso a ver acá vamos a ver qué pasa acá a ver qué pasa acá mirá ¿qué es esto? ropa ah no pero mirá que ahí esto es ropa ¿sí? buena ropa pero mirá salieron carteras carteras ahí está GES ¿verdad? este GES puede ser está vacío vacío así tiene un cepillo adentro cartera mirá esta Michael 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 esta no no es Michael ¿no? NK dice no no yo también pensé que era Michael pero bueno es el hermano Nico Michael ahí y por acá un Michael ¿verdad? Michael esto que no sé que es un timbre eso una cuchilla acá acá hay otra por ahí mirá esta ¿cuántas veces he dormido? agarra ¿vos sabés que no salen tantas pelotas no de storage no sé por qué son pocas las veces a ver cuánto hago a ver si no perdí la magia no si no todavía la tengo la magia no estaba mojando jugar porque no en las cámaras ok pará más peluche por acá más peluche peluche la idea es tirarla para allá pero bueno le va a quedar al vecino hay una pelota regal porque no se ve por acá bueno y juguete ¿verdad? se pueden ver juguete bueno miráte Mickey Mickey miráte autito acá buenas cosas una pesa por eso pesaba hay una pesa mirá este patinetito chiquita ok para el cámara para el cámara un saludo para el cámara para el cheche ahí ya revisamos eso vamos a ordenar esto y vamos vamos a empezar a revisar acá ok este un gato para el auto para la tele debe ser para la tele ok a ver a ver qué pasa hasta ahora miren miren los tesoritos hasta ahora pero no está mal no está mal igual está lindo viene bien interesante puede aparecer algo y bueno para el purguero para el purguero está bueno se va a defundar este chequeo rápido ya estaba toda rota aparte hay vidrio acá pero no bueno miren todo ropa esto acá para tomar la presión eso que no tiene nada a ver esto ah fotos personales que se devuelve y todo ropa ropa ok voy a juntar aquello de mercedes aquello dice mercedes mercedes ven eso esto lo negro esto vamos a ver mercedes ven atento atento a ver qué no tenés el mercedes pero bueno por lo menos tenés ya la cartuchera no bueno vamos a ordenar eso vamos a ordenar un poquito de eso y vamos a mirar algunas cositas de navidad pueden salir también ok y después vamos con esta querían cosas para el pugueo ya llenamos uno los tesoritos acá está el otro acá está el otro tan bueno tan bueno tan grande tesorito tesorito es igual a tesoro cosa de navidad a ver navidad sí por si por si los videos anteriores no salieron cosas de navidad otras más ahí para para seguir sumando navidad navidad qué linda navidad ok y esta a ver este ok a ver a ver qué pasa a ver si nos adelanta a ver lo que dice a ver sazones y comida comida que no que no necesita frío dice ahí a ver si tiene razón mirá mirá está este primero creo que tiene comida acá tiene más comida acá verdad eso que no sé qué bueno y acá están los sazones métele sazón batería y calderón café cosa que no precisa frío ok estamos bien creo que con el purguero se puede ir eso o no sí ok algún ahí algún ahorro también que se que quedan a casa qué pasa vamos con esta vamos a ver qué pasa acá qué pasa con esto libros cojo la patita ahí libros sechita para el purguero verá para el purguero para por acá purguero purguero están buenas todos dólares cada uno tres capaz tres esta también purguero mucho mucho purguero y esta a ver qué pasa a ver qué pasa tiene rueda ¿eh? a ver uh tiene cinta tiene cinta eso es bueno vamos a hacer así eso es bueno a ver abre uno una cartuchera con pintura pinturas mirá pintura pintura mirá todo eso de pintura 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 una pestaña acá voy a marcha para el purguero a ver ahí abrió mirá todo esto mira qué bueno eso vuela vuela en la feria bueno y puede haber alguno bueno también mirá todo planchita y para así planchita creo que va a ser rulo mirá una cuanta y acá hay más mirá acá hay más acá hay otra acá hay otra eso es nada eso es seguro venta segura y a ver este último acá y este último acá a ver qué tiene ok un bolsito mirá esta caja cajita misteriosa tiene algo ahí mirá lo abrimos acá lo abrimos acá qué son esto ah bueno ropa de mujer si no ropa de mujer ok está bien está bien y bueno una faja fajita y nada colero esto que no sepa cómo para hacer gimnasia esto y ok salió bueno salió esto mirá todo esto nada venta segura en el purguer venta segura y bueno nada las cajas que quedan quedan todavía unas cuantas queda esta queda esa que está cargadita bolsa ok vamos a ir vamos a ir bajando caja a ver vamos a ir con esta a ver si no adelantaron ahí no adelantaron pero no le voy a decir lo voy a decir ahí no adelantaron mirá te dice baño dice baño no qué tiene mirá mirá todo eso mirá todo esto hay cosas lindas no hay cosas buenas yo qué sé pasa capaz claro al revisar como que uno lo pasa así mirá como que capaz que te acostumbras no pero pero no hay cosas buenas está esto yo qué sé qué más por acá todo eso cosas de baño si todo baño mirá hay shampoo esto que debe ser para limpiar está bueno está interesante está interesante hacerse la tinta cosas ahí eh esto a ver esto claro se está abriendo con la llave mirá lo que había la pata no iba a quedar ok a ver a ver si nos adelantan qué dice ahí sábanas sábanas quien sabe capaz que como que alguien se mudó se mudó le sacaron las cosas y la dejaron acá y bueno pero sí mirá sábanas sábanas toallas toallas sábanas toallas toallas sábanas mirá acá hay más mirá todas esas cajas que hay ahí a ver vamos a revisar acá este que era que decía cocina cocina a ver a ver a ver a ver cocina ahí cocina ahí abrimos ahí y es todo cocina viste está todo ya nos están adelantando esta esa buena buenas cosas y ni siquiera pero bueno es todo cocina 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 a ver este qué dice ahí extra cuarto eso que no entiendo nada cámaras esta cuarto cámaras y zapatos zapatos creo que hice no sé a ver vamos a ver vamos a ver si nos van alguna cámara algo zapato no sé a ver a ver ok el espejo este espejito acá hay otro está bueno ahí hay otro cables bueno si no pues tiene unas cámaras si mirá mirá tiene esa cámara ahí la cámara está con cables qué más por acá bueno unas cositas hay más cámaras nada nada muy raro esta cartera esta cartera está buena esta a ver esto tiene algo una bolsa una bolsa ok igual la cajita va a servir para mandar algo ahí abajo en la descripción es con las tiendas de ebay quieren ir a ver ahí todos los tesoritos van ahí y si quieren comprar también mirá esta está buena puede ser un tesorito puede ser un tesorito no sé la marca pero no tiene marca pero bueno se ve bueno se ve bueno acá hay otra está la del moño la del moño verde qué más a ver acá qué dejaron qué dejaron acá a ver cómo abrimos esto ah ok mirá un costurero 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 vamos a dejarlo ahí sin tirar nada una plancha una planchita nuevita nuevita ah creo que es nueva no sé más cositas de adorno otra cartera Victoria's Secret mirá esta Victoria's Secret puede ser igual está un poquito manchada ahí vemos ahí vemos a ver qué pasa con eso todo esto para armar una estantería algo nada de lo mismo y acá están las partes para armar una estantería parece está bueno estuvo buena estuvo interesante le toca a esta a ver ahora vamos por ahí a ver qué hay acá ahora vamos por esa cajita metes que vete está rarito cables qué manera a ver cables 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 estos que son cintos cintos otro cintito ahí un cinto por acá un chillo esto mirá todo esto mirá ok mirá 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 todo esto mirá mirá esto uy no mirá esto nada a ver está este Michael Korn ¿qué puede ser? Michael Korn a ver Michael Korn mirá este ¿qué te dice ahí esto? Jones New York Jones Johnson & Johnson este mirá este mirá este está esta acá Studerling no sé qué pero sé como bueno pesado puede ser puede ser puede ser que aparezca el precio ahí no sé mirá este Geneva puede ser puede ser puede ser puede ser ok esos son los relojes no más nada una pulsera acá un cargador y esto mirá esto le aparta un reloj es otra partecita y a ver qué tenemos acá bueno está este está ese está este este puede ser plata ¿no? a la mierda a ver por dónde lo podemos prender ahí 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 prendió justo aparte justo el que nos toca no anda no creo que se ve bien ahí creo que está muy bien este que puede ser platita a ver si sale vamos a ver una zeta toman chava bueno se puede limpiar ese ese esta cadenita acá que no creo que sea nada está este también miren está ese este ¿verdad? este sí puede ser este sí puede ser orégano a ver si tiene alguna marca no no tiene ningún grabadito nada pero pero bueno ahí cualquier cosa ahora si le vemos ahí le muestro ese ese esto que es también un anillo otro anillito ese 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 este mirá esto ¿te acordás que una vez en un video salió algo para decir así que era Cartier ¿te acordás? es como el clavo este acá eso se vendía el toque pero este no es Cartier este no sé qué este es un clavo de verdad de la construcción y bueno y todas estas cadenitas que ah está este y ese también ahí miren para que vean ese eso 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 anillo eso es lo que da anillo acá hay otro ¿verdad? mirá este miren ese que no creo que sea nor pasa que no no tiene ningún grabado no no tiene nada ok esta el sol de Uruguay esa cadena bueno no eso es lo que había acá esto es bueno igual acá hay otro mirá esto es Gucci o no no Gucci no o el otro ¿cómo es? ¿cómo es Gucci? así mirá a ver si tiene alguna marca Gucci no ¿cómo es? Chanel Chanel ¿no? bueno no sé puede ser marca Chanel puede ser marca Chanel puede ser bueno ese y esta acá que se me cayó ¿qué mirá? son todo el anillo que había ahí las cadenitas otra vez se apagó otra vez no dejó oscuro eso es el por gusto que hay que hacer ahí ok más nada ahí ahora sí vamos con vamos con esto salió salió algo interesante ahí así que queda en caja así que puede haber algo más mejor todavía esto que son peluches ¿verdad? peluche juguete juguete mirá todo eso juguete Spiderman esto es todo juguete ¿verdad? todo juguete ahí ¿cómo pesa esto? a ver mirá quién está ahí el amigo mirá quién salió acá para esto bueno este va va con el amigo allá para la parte de la estantería con los tesoritos está bueno este ok hay más juguetes ¿esto por qué pesaba tanto? mirá todas estas ¿qué son? películas ¿verdad? películas 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 puede haber un juego play algo también ¿no? todo película ¿no? películas ¿no? todo eso ¿verdad? todo lo que hay ahí película que lo valió como salen cosas ¿no? ok ok a ver mirá este está bueno ese ese está bueno ¿quién si cayó acá? a ver mirá esta Nike Nike nueva ¿eh? no nueva pero están bastante bien Adidas Adidas y esta ok antes de revisar esta vamos a hacer así porque para que no quede tan 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 largo el video mirá antes de revisar esta a ver si no hago un adelanto a ver si dice algo creo que no dice nada no dice nada ok no dice nada mando los saludos mandamos los saludos la revisamos y dejamos eso para una segunda parte que va a quedar un video corto ahí así que bueno saludito y terminamos con esto los saludos pero bueno ya estamos acá en la casa y ahora les muestro lo que queda esta es ropa que les dije que que quedé contento porque bueno esta se va para el ropero ahí estamos seguimos revisando chequeando poniéndonos ahí separando cosas a ver que más queda por acá más bueno queda este bolso un bolsito ese el sillón alguna el sillón alguna otra cosa que bueno eso lo vamos a dejar en el fondo esto miren miren esto esto ahora chequeándolo acá que la joyita que había ahí hasta ahora no la que chequeamos 14 oro también oro 18 y plata plata y miren esto en el en el se acuerdan la parte que dije hubo un costurero y lo pasé así bueno miren lo que había dentro del costurero no lo van a creer igual no sé no sé pero no sé si son originales pero bueno rolex estaba ese y estaba este mirá este como hay atrás estaba ese y este parece mejor pero sí pero no sé y estaba ese también nada tiene tiene eso ahí también no sé no sé no sé vamos a ver ahí vamos a ver qué pasa no no tienen mucha pinta de ser buenos pero bueno estaban ahí y bueno ok eso para mostrarles todo vamos a pasar unos saludos saludos acá nos vamos poniendo al día porque ya varios videos que no mandé saludos así que mal ahí vamos vamos con alguno de YouTube a ver qué tengo acá que los encontré acá de apuro dice para M.A. Lucía Lucía Jiménez hola Valentín te vemos desde Guanajato, México nos encantan tus videos los veo con mi hija Valentina de 9 años porfa mandale saludos gracias bueno Lucía muchas gracias un saludo grande para la hija y también bueno para ella también para toda la gente de México muchas gracias acá tengo otro para Jacqueline Videla dice no te quejes Valen este fue todo un gran tesorito porque no salió nada de basura y todo era nuevo vas a ganar mucho dinero o sea y los billetitos ahí un abrazo grande espero tu saludito desde Córdoba Argentina bueno Jacqueline muchas gracias y un saludo grande para toda Argentina también Córdoba tengo otro por acá para Mari Álvarez hola Valentín cuántos tesoritos y esas cajas de herramientas son fantásticas ah del video anterior salió bueno ese story tenés de todo lo que busques les mando un abrazo muy grande para los dos cuando puedan mandar un saludo a mi nieto que rindió taekwondo y partió su primera tabla se llama Bernardo dice se llama Bernardo muchas gracias te deseo mucha suerte bendiciones a los dos bueno Bernardo viene ahí ahora ya vamos por otra ahora tenemos que poner dos y págate que se partan ahí nada un saludo grande Mari y y para Bernardo bien bien seguí así un saludo tengo otro por acá a ver para José Juan dice hola mandame un saludito le mando salud desde Querétaro no me pierdo su video en busca de esos tesoritos José muchas gracias muchas gracias por el saludo y bueno eso fue en alguno de YouTube que encontré ahí de Apur acá tengo otro y bueno vamos a algunos de Instagram también acá tengo uno para Edgardo García dice muy bueno guacho te saludo desde Porter Texas soy uruguayo me gusta tu manera de ser y me entretienen tus videos un abrazo espero tu saludo ahí va el saludo Edgardo vamos Uruguay un saludo grande muchas gracias por el mensaje tengo otro para Daniela Mapis me dejó un mensaje que dice hola para el próximo video manda saludos a Colón Entre Ríos República Argentina bueno un saludo grande para Colón para toda Argentina tus videos están buenísimos saludos de Daniela y Nacho muchas gracias Daniela y Nacho por el mensaje acá tengo uno para mi amigo es La La Rierreta La La Rierreta sí bueno La La Rierreta que me dice bueno sale saludo en este nuevo video yo le había dicho que hablé con él y le había dicho que le había mandado un saludo así que bueno nada vamos Peñarol 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 siempre Peñarol un abrazo grande y vayan a seguirlo que la rompen en Instagram vamos Peñarol saludos grandes y bueno eso creo que son todos los que de momento acá lo busqué y los primeros que salieron los elegí gracias a todos de verdad muchas gracias esto bueno igual quedó un viajecito más todavía para traer pero bueno lo dejo con lo que queda el video y gracias muy bueno y gracias a todos por estar ahí como siempre del otro lado mirá perfume mirá eso eso mirá todo este perfume voy a hacer así mirá mirá está ese está este mirá si se escucha como llue a ver no sé si se escuchará como llue mirá de ese este este que no sé qué Fumman no está el cámara que es el que los pruebo ese origen Carolina Herrera mirá Carolina Herrera ese es bueno ese bueno no sé si es bueno o qué pero a ver está rico está bueno ni vea ni vea el precio este que hice el Headlet el Headlet no sé qué buenos perfumes buenos perfumes ok y acá acá está este también este que la Cindy Cindy esto que no sé si un perfume o qué esto debe ser algo aromático estamos bien estamos bien ¿qué más por acá? me dan un juego de Lego un juego de Lego acá hay otro esto puede ser si está entero si están entero y completo puede ser que se vaya por internet pero hay que ver si están entero ¿no? mirá esto que tienen envuelto acá quisiera esto a ver déjame ver vidrio ok tiene una ahí acá tiene otro ok esto es vidrio vamos a mojarlo bien acá que no se vaya a romper cables cables esto esto es un monitor no puede ser un monitor esto no sé qué nada no cree cable eso que es una tele no sé qué una cartera la carterita acá a ver no sé qué esa cartera ahí no se marcha para el purguero y acá hay parte de los ledos mirá este que estará ahí que estará a ver a ver mirá mirá estaba acá así mirá este creo que se va para internet ¿no? bueno no sé porque si están bloqueados igual te venden bloqueados y todo ok tesorito tesorito ahora le muestro los tesoritos y el resumen de esta parte alcohol en gel esto es puede ser para limpiar helado no sé cosa ahí suelta cosita unos controles una balanza ok es una balanza ok se fue la primera parte todavía quedan quedan todas estas cajas quedan las cuantas está saliendo bueno lo bueno estaba en el fondo se estaba haciendo esperarlo bueno y bueno y esto acá que no haya nada entreverado pero eso lo vemos hoy bueno hoy es martes pero este video lo subo para el miércoles así que todo esto lo vemos para el sábado bueno mirá los tesoritos acá mirá lo que trajimos para tesoritos son buenos eso esto no toda navidad eso creo que no es los tesoritos mayores algunos que otro perfume la joya la joya de verdad la joya que hay que chequearla bien y mucho pulguero ropa venimos bien venimos por 188 estamos bien así que bueno nada gracias gracias por estar ahí del otro lado si son nuevos suscríbanse denle like compartir el video si quieren nos vemos el sábado vamos y vamos nos vemos el sábado